La parranda que tuve ayer de noche Sabes, si me invitan a una fiesta, dormiré mi buena siesta para poder madrugar Porque así cuando tenga che, yo podré tomar chevecha nomás Que chavo chala chevecha, que che chube a la cabecha Anda chava chuve chive, o tobacho de chevecha O tobacho de chevecha, anda chava chuve chive Que chavo chala chevecha, que che chuve A la cabecha En Rosario me invitaron a una fiesta, me dormí mi buena siesta para poder madrugar Nos pusimos todos a cantar, también a tomar chevecha nomás Cordobeses, mendocinos y salteños, tucumanos, santiagueños se pusieron a cantar En la fiesta que dio Don Coche, allá en Santa Fe, chevecha nomás Que chavo chala chevecha, que che chuve a la cabecha Anda chava chuve chive, o tobacho de chevecha O tobacho de chevecha, anda chava chuve chive Que chavo chala chevecha, que che chuve O tobacho de chevecha, que chevecha Aplausos Aplausos Aplausos